En otros asuntos, el presidente de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado, José Antonio Cabrera Mis, advirtió que quien agreda física o psicológicamente a personal de salud o le niega algún trámite o algún servicio, podría ser sancionado entre seis meses y hasta cinco años de cárcel, de acuerdo a lo que contempla el Código Penal del Estado por el delito de odio. Además de que la norma campechana también contempla multas que van de los doce mil trescientos veintidós pesos a los treinta y seis mil novecientos sesenta y seis, misma que podría incrementarse en caso de haber otros ilícitos. Cualquier tipo de ataque que pueda dirigirse a una persona con motivo de su ocupación o con motivo de actividad, de su actividad, una agresión de carácter física o de carácter psicológico puede encuadrar como delito de odio. El agresor puede ser acreedor a una sanción privativa de la libertad entre seis meses hasta cinco años de prisión y cualquier persona que agreda, en este caso específico, alguna enfermera, algún médico o alguna otra persona con motivo de su ocupación.